Estaba soñando cuando apareció Con ojos hechiceros él me enloqueció Mis amigas dicen que no es para mí Pero es sólo él quien me hace feliz Es solamente él quien me hace feliz Solamente él es quien me hace feliz Sólo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy muy soñadora Y digo lo que representa en mi vida Él es mi hambre, mi sed y mi herida Tú sabes no soy débil, yo soy mujer fuerte Sé que siempre tengo los pies en la tierra Por ese hombre yo voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es el amor Estaba soñando cuando apareció Con ojos hechiceros él me enloqueció Mis amigas dicen que no es para mí Pero es sólo él quien me hace feliz Es sólo él quien me hace feliz Solamente él es quien me hace feliz Sólo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy muy soñadora Y digo lo que representa en mi vida Él es mi hambre, mi sed y mi herida Tú sabes no soy débil, yo soy mujer fuerte Sé que no soy mujer fuerte Sé que siempre tengo los pies en la tierra Por ese hombre yo voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es el amor Es el amor Es el amor Ay, 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 es amor Ay, 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 ay